Hola amigos, mirando ahora hacia el hotel, bueno hacia el hotel, hacia mi chalecito aquí en el hotel, estaba viendo todas estas luces, todo oscuro, tanta paz, y me apetecía un montón pararme y comunicaros algo, ¿no? Es que siempre, 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 como dice mi hija, mamá me he pasado esta tarde viendo, es como hacer miniaturas, ¿no? Esas ganas de saber cosas, ¿no? De aprovechar el tiempo libre y tal. Y yo quería, esta mañana me he encontrado con dos personas que he conocido que merece la pena que estén en mi lista de personas que me han dejado lecciones. Una se llama Malena, mexicana, de Ciudad de México, que trabaja aquí haciendo masajes. Me ha contado que en la capital, en Ciudad de México, ya no, por la edad, ya no encontraba trabajo. Y se vino aquí y está muy contenta porque su oficina es el mar, la playa, el cielo, las palmeras, y que eso es un gozo para ella. Me ha dado muy buenos consejos porque, creo que no os lo he contado, pero una semana antes, bueno, 15 días antes de venir, aparte de traerme un catarro bueno de Palma de Mallorca, pues me dio un lumbago. Y como yo no puedo tomar nada para el dolor, perdonad si me repito, porque algunos ni siquiera lo habréis visto, pero bueno, pues ahí he tenido que ir con mi dolor. Yo decía, Dios mío, digo, después de tanto tiempo estar con este viaje, en qué condiciones me voy a ir. Y sí, vine fastidiada del lumbago, muchísimas horas de avión y de tren. Encima un señor se indispuso justo cuando tomaba ya pista el avión y, bueno, parecía que se moría. Y le tuvieron que acudir médicos que habían dentro ya de la cabina, dentro ya de la cabina, ¿no? Dentro ya de lo que es el avión. Preguntaron por médicos y aparecieron tres o cuatro. Éramos 431 pasajeros, entre tantos tenían que haber algún médico. Bueno, le dieron Coca-Cola y tal y el señor se puso bien. Pues esta mañana me he encontrado con esta señora, que ya os digo que no le daban trabajo en lo que es la Ciudad de México, y por la edad, y me ha estado un poco, porque ella ha dado masajes aquí en la playa, y le he comentado pues que lo del lumbago y tal, y me ha dicho pues algunos ejercicios que tenía que hacer para la cadera, para movilizar los, las lumbares, y lo importante que es los estiramientos, que no los hago y lo tengo que incorporar a mi rutina. Entonces las cosas me han dado lecciones de vida, y quedan ahí en mi corazón todo lo que, en ese tiempo que se nos ha pasado a las dos, yo creo que, no sé cuánto tiempo le ha sido, yo creo que al final ha sido una hora o así. Yo he ido a estirar un poco las piernas, y ella que pasaba, bueno, nos hemos encontrado, y ha sido un encuentro, como dice, hay personas que solamente las pasan por tu vida por un instante, otras por un momento, otras por un día, otras por una semana, otras por un mes, otras por un año, otras por una década. Y otras se quedan para siempre, ¿no? Esta señora seguro que ha pasado por un segundo, por una hora por mi vida, pero ha pasado y ha dejado huella. Si me estás viendo, Malena, te saludo, con un fuerte abrazo, porque ya he practicado los ejercicios hoy. Y la otra persona que me ha tocado el corazón es una chica española, bueno, española, nacionalizada española, vino de Estonia, ya lleva 20 años en España, con una historia detrás también muy, muy dura, y aquí he estado intentando olvidar, y a la vez animando a un amigo ya terminal. El amigo con mucho ánimo no es su pareja. Es decir, que ahí se ve la calidad humana de esta persona, gastar su dinero en animar a esa persona, y acompañarla en este momento donde la gente se va, porque normalmente la gente cuando oye que hay algún problema, sí, se va. Ella es guapísima, unos ojos tiene espectaculares, porque es de Estonia, y claro, son unos ojos que no son los ojos normales, que vemos en las caras españolas, ¿no? Y ahí estaba, ahí estaba, y con sus risas, con su positividad, con todas las historias fuertes que me ha contado que había detrás de ella. Y bueno, se ha venido a desconectar y acompañar a un buen, buen amigo en estos momentos tan difíciles. Entonces, quiero decir que cuando nosotros vemos desde fuera tanto el que se está divirtiendo como el que se está ganando la vida, detrás hay historias. Y en todas hay historias dolorosas, historias de superación, historias que nos dan ganas de tirar la toalla, pero historias que merecen la pena ser vividas y ser compartidas. En este caso yo me he parado aquí, volviendo hacia lo que yo digo, mi casita, me he parado aquí en este rinconcillo y digo, mira, lo voy a contar antes de que se me olvide. Quizá no interese a nadie, es como dicen mis hijos, mamis y tú, pero bueno, yo mira, ya dijo una vez que con que solo me sirva a mí, basta. Pero creo que hay más gente que le sirve. Y bueno, merece la pena, siempre merece la pena. Bueno, pues, la diabe de la habitación. Me voy para allá arriba y me voy a preparar a cenar. Mirad, yo ya no puedo llevar más con mi vida tanto cenar, tanto comer, de verdad. Esto ya es demasiado. Yo en mi casa no como tanto. Venga, un beso. Voy a ver si... Si me animo y me ducho. Gracias. Gracias. Gracias.